Hace unos meses les mencioné sobre una actualización de la Gixxer 150 FI en la India y déjame decirte que ya están en Latinoamérica, más adelante les detallo esta información. Actualmente la Gixxer 150 FI en Colombia la encontramos en dos variantes, una con ABS y la otra sin ABS, por supuesto con una diferencia de precio y disponible en tres colores, roja, negra y azul. En la India donde procede esta motocicleta, hace unos meses recibió una actualización en sus calcomanías y descontinuando el color rojo para darle paso al color plata con naranja. Y ojo con este dato, el número donde indica la capacidad para cambio de aceite ya no es de 850 mililitros como se ve en el motor, sino de 1000 mililitros en esta nueva Gixxer actualizada. Además se encuentra en dos versiones, una que tiene el tablero de la Bistron 250 SX con conectividad y la segunda versión continúa con el tablero ya conocido y también agregaron sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Y todo esto también aplica para la versión carenada SF. Por el lado del ABS siguió solo en la llanta delantera. Si preguntan si hay cambios en la potencia y torque, pues les comunico que se mantiene igual. Y ya están disponibles en países como México, en donde en la página oficial ya aparece los tres colores para los modelos 2024 con un precio de 58 mil 990 pesos mexicanos y solo tienen la versión sin ABS. Ahí vemos el color negro con líneas verdes fluorescentes en sus calcomanías y en los rines. Esos mismos detalles aplican para la de color azul. Y por último vemos el color plata con naranja. Por acá les enseño un video de un punto de venta en Guadalajara, que me lo compartió el colega del canal Julio Titlán, donde se aprecia la de color plata con naranja. Y también llegó a Guatemala, así como vemos en el canal Pasión por las Motos de ese país, donde enseñan una Gixxer 155 SF con su nuevo color. Y en estos países donde ha llegado, siguió con el mismo tablero que ha tenido anteriormente y no la versión que tiene el tablero de la Bistron 250SX. Por tal motivo, lo más seguro es que así también llegue a Colombia. ¿Y cuándo llegarán? Y la respuesta que me dieron cuando pregunté es que posiblemente, repito, posiblemente para octubre. Entonces, amigos míos, mientras que llega, hagamos un repaso a la versión que actualmente tenemos en Colombia. Esta Gixxer cuenta con un motor de 155 centímetros cúbicos, dos válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, alimentado por inyección electrónica, refrigerado por aire, relación de compresión 981, certificado Euro 3, con transmisión mecánica de 5 velocidades. Y por fin, Suzuki Colombia colocó la potencia y torque en su página oficial y se agradece porque no se tenía certeza. Dicho esto, y de acuerdo a la página, tenemos 13.6 caballos de potencia a 8.000 revoluciones y un torque de 13.8 Nm a 6.000 revoluciones. Respecto a la velocidad máxima de la Gixxer 150 FI, debes tener en cuenta que la moto viene limitada para el cuidado de su motor. En videos como el que presenta el colega Parra MVP, vemos que llega a los 129 kilómetros por hora, pero como lo manifestó en ese contenido, iba en bajada y agachado. Y no todo el mundo anda en este tipo de condiciones, y mucho más en esta moto que va enfocada al uso urbano y no cuenta con un motor con más alto desempeño como el que tiene la GXX S150. La Gixxer sí te va a dar los 100 kilómetros por hora sin forzar el motor en una posición normal de manejo y si las condiciones se presentan, te puede dar hasta los 115 kilómetros por hora en una posición natural, eso sí, con un poco más de exigencia al motor. En el apartado de su iluminación, podemos destacar su faro en LED, que ofrece muy buena iluminación en la noche, aunque su diseño no es del agrado de muchos, pero lo importante es que funcione bien cuando se necesite. Su stop también es en LED y las direccionales son con luz convencional. Por el lado de su tablero, cuenta con toda la información que se requiere para la conducción, como el nivel de combustible, la hora, revoluciones por minuto, indicador de marchas, odómetro, dos triparciales, recordatorio para cambio de aceite, testigos como revoluciones altas programable, direccionales independientes y testigo de fallo. Además, este panel cuenta con iluminación invertida, lo que facilita su lectura. Por otro lado, la capacidad de combustible es la adecuada para una moto urbana, donde encontramos 12 litros o 3.17 galones, y se puede utilizar gasolina corriente o magna para el caso de México. Su autonomía es uno de sus puntos fuertes, gracias a la inyección electrónica, con un promedio de 150 kilómetros por galón o 39.6 kilómetros por litro. Esto es solo un promedio, ya que depende del modo de conducción de cada persona y otros factores. En cuanto a la altura del asiento, tenemos 795 milímetros. Podemos decir que no es una moto alta, aunque depende de la estatura de cada persona. En mi caso mido 1.62. Ahí ustedes pueden ver cómo quedo en esta motocicleta, y la posición de manejo es semi-erguida. Su peso, 140 kilos en seco. No es la más pesada de su categoría, pero tampoco la más liviana. En las suspensiones se destaca el buen diámetro de sus barras de 41 milímetros y 120 milímetros de recorrido. Y en la parte posterior, monosuspensión ajustable en 7 posiciones su precarga. Pasando a los frenos, tenemos disco en ambas ruedas, adelante 226 milímetros con ABS y cariper firmado por vibre de dos pistones. Y atrás, 220 milímetros con pinza monopistón también firmado por vibre. Las gomas o llantas son de la marca MRF Sellomatic o sin cámara, de buen tamaño, 180-17. Y atrás, 140-60-17 de estructura radial. Y para nadie es un secreto que estas llantas son muy buenas en piso seco y que son de larga duración debido a su compuesto. Pero en piso mojado no son las mejores. Y si tienes la posibilidad económica, las podrías cambiar por unas llantas de un compuesto más blando que tengan mejor adherencia en piso húmedo. Para su encendido, esta moto no cuenta con arranque de pedal. Es algo que prácticamente ya está mandado a recoger y solo cuenta con arranque eléctrico. En la parte de su diseño, es una moto robusta gracias a la forma y volumen de las cubiertas que cubren su tanque. Vemos un sillín en dos piezas en doble nivel que le hace toque deportivo. Y antes de pasar a su precio, primero permíteme invitarte para que te suscribas a este canal. Es totalmente gratis y actives la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas los próximos videos. El precio de la Gixxer 150FI en su modelo 2024, acá en este punto de Suzuki, ubicado en la calle 21 en la ciudad de Pereira, teléfono y contacto en pantalla, $10.917.000 pesos colombianos. Y para la versión con ABS, $11.497.000 pesos colombianos. La diferencia entre las dos es de $580.000 pesos y si estás pensando cuál de las dos comprar, es mejor hacer el esfuerzo y llevarte la versión con ABS por la seguridad adicional que te ofrece. Además, para el año 2025 en Colombia se supone que por obligación para este tipo de motos el ABS será obligatorio. Pues si no cambian nada antes, ¿no? A este precio hay que sumarle el SWAT que tiene un costo de $278.200 pesos para este año 2023 y los costos de matrícula dependen de cada ciudad. Para el caso de Pereira es de $217.544 pesos. Retomando la actualización que tuvo en la India de esta Gixxer, algunos esperaban que tuviera barras invertidas, ABS o LED canal y un motor con más potencia. Pero es algo difícil que suceda con las marcas japonesas. Y lo que yo analizo desde mi punto de vista es que ellos nunca van a sacar motos para competir a las marcas indias como Bayash, TBS o Hero. Que son motores que cada vez que los actualizan aumentan su potencia. Algunas de ellas les agregan las cuatro válvulas y ABS o LED canal. Hablando entre los 150 y 160 centímetros cúbicos. Más bien pienso que Suzuki se fija, en mi opinión personal, en lo que saca Honda o Yamaha. Y por el momento ninguno de ellos les ha colocado cuatro válvulas a sus motores o aumentado su potencia. Y exactamente me refiero a la FZ 3.0 o 4.0 o la poco valorada, la X-Blai 160. Siendo estas motos su competencia directa pues entre las marcas japonesas. Y en vez de complicarse diseñando nuevos motores o mejorarlos para que tengan más potencia o colocar más válvulas. Simplemente le apuestan a la calidad en sus motores para que sean más confiables en el tiempo. Obviamente tiene la posibilidad de presentar fallas y seguramente las han tenido. Pero una cosa es una falla común y otra son las fallas presentadas por un mal ensamble ya que el factor humano está involucrado. Si te gustó este video me puedes apoyar con tu like, compartiéndolo y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Oscar del canal RedMotos. Hasta la próxima.